La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar Pongo al camino más Si tú resuelto estás, ya sabes que ante Jesús Tu puerta me darás, por cual camino vas Son los caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios y el ancho es desastar Por cual camino más Si tú resuelto estás, ya sabes que ante Jesús Tu puerta me darás, por cual camino vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!